Hola a todos los televidentes de Paseo por Santa Marta y los ciberdautas que nos están viendo en ese momento. Yo los saludo desde el Centro de Medios de la Universidad Sergio Arboleda, donde se está llevando a cabo la clausura del programa Mujeres Emprendedoras en Santa Marta. Y para contarnos todos los detalles de lo que está sucediendo, nos acompaña el Dr. Diego Plata. Él es especialista en Administración de Negocios y subdirector Innovación Emprendimiento Empresa de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Doctor, bienvenido a Paseo por Santa Marta. Bienvenido a la Universidad Sergio Arboleda. Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, aquí estamos para mirar cómo se mueve el emprendimiento en Santa Marta, en el departamento de Magdalena, que también estamos muy interesados en saber cómo podemos ayudar en el ecosistema de la ciudad. Bueno, a mí me gustaría saber, yo sé que a todos los televidentes, que usted nos explique en qué consiste el programa Mujeres Emprendedoras en Santa Marta. Bueno, nosotros vinimos ya hace unos seis meses a primero mirar cómo estaba funcionando el tema de emprendimiento en Santa Marta. Además, tenemos un programa muy bonito liderado por la doctora Zayda Barrero de Noguera, en donde nos centramos en el tema de emprendimiento por género, en el tema de emprendimiento femenino. Vimos una buena oportunidad en Santa Marta, porque creo que el tema del emprendimiento aquí no se viene desarrollando con la suficiente fuerza que quisiéramos que existiera en todo el país. De hecho, nosotros tenemos una sede aquí en Santa Marta y vimos una gran oportunidad de poder ayudar y contribuir a la ciudad en cierta manera, de cómo podíamos ayudarle a las mujeres emprendedoras de la ciudad. ¿Cómo ha sido la ejecución del proceso? Bueno, nosotros miramos las oportunidades que existían en el mundo, cuáles eran los emprendimientos que se venían haciendo. Vimos cómo Bafton estaba haciendo, cómo estaba haciendo la Universidad de San Diego, cómo estaba haciendo el Tecnológico de Monterrey, cómo estaba trabajando a través de todo el modelo de emprendimiento por género. Y vimos que había una gran oportunidad de poder traer todos estos modelos que se están haciendo en el mundo y poderlo aplicar en nuestra región por emprendimiento por necesidad. Entonces, lo que hicimos fue buscar mujeres, cabezas de familia, desplazadas, mujeres que de alguna manera tuvieran algún impacto a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro departamento. Y de 50 escogimos las 20 que podíamos empezar a capacitar. Fue un reto súper interesante porque además teníamos mujeres indígenas, mujeres que no saben escribir, no saben leer. Empezamos a utilizar los mismos hijos de ellas para que nos sirvieran de traductores, para poder empezar a mover todo el tema de costos, todo el tema de presupuestos, para que ellos pudieran empezar a determinar y sobre todo empezar a meterse en el mundo. Hoy en el mundo está probado que los emprendimientos hay que salir y mirar cómo se están haciendo. Y lo que hicimos fue eso, es traer mujeres que manejaran el modelo de tendencias, que pudieran manejar colores, que pudieran manejar contenidos. Las trajimos de Bogotá, los trajimos para que les enseñaran. Y eso fue lo que empezamos a hacer. ¿Y en qué momento se involucra la Embajada de Estados Unidos? Bueno, ellos, nosotros les mostramos el programa, a ellos les pareció atractivo. Entonces lo que hicimos fue, junto con ellos, empezar a mirar cuáles eran los modelos que existían en algunas universidades. Y ellos le dieron la apuesta y fueron realmente los que pusieron el apoyo para poder hacer el programa en primera instancia. ¿Qué tipo de apoyo? Sí, bueno, fue un apoyo económico. Inicialmente nosotros pusimos todo el tema de la metodología. Y entra un tercer participante que se llama Brit. Brit es una compañía que está en cerca de 10 aeropuertos a nivel mundial. Tienen gran experiencia en temas de café, en temas de chocolates. Y tienen tres tiendas en el Dorado. Entonces, viendo cuáles eran las posibilidades que teníamos frente a eso, Brit lo que dijo es, mire, yo puedo traer a estas emprendedoras y empezarles a comprar. Esa es la gran noticia que les vamos a dar hoy a ellas, porque Brit ya trae órdenes de compra para ellas. Porque nosotros, en realidad, no somos muy amigos de regalar plata, que es lo que normalmente le dicen a uno. ¿Cuánta plata traes? Nosotros necesitamos plata para trabajar. Nosotros lo que hicimos fue capacitarlas y las estamos entregando con órdenes de compra hechas. ¿Y por cuánto tiempo, doctor? Porque esta es una gran noticia. Sí, realmente no hay un tiempo. Ellas se van a convertir en proveedoras de Brit a partir de hoy. A las 4 de la tarde salen con órdenes de compra de acá. Y la idea es que podamos tener algún retorno para que este programa se vuelva autosuficiente. Evidentemente, vamos a encontrar algunas empresas que también ya están interesadas en el programa, que quieren entrar a participar. Y nos vamos a evitar el tema del comercializador. Vamos a hacer ventas directas con ellas. La compañía va a hacer ventas directas, van a pagarles de contado. Va a ser un tema muy interesante y es tal vez el tema que tiene más emoción. Bueno, me preocupa un poco la parte administrativa. ¿Ustedes van a dar acompañamiento en esa parte? Sí, nosotros no las vamos a abandonar a partir de ahora. De hecho, desde hace ya cuatro meses que tomamos el tema, no lo vamos a hacer. Estamos en este momento en la terminación de la elaboración de algo que se llama Laboratorio Empresarial de Emprendimiento en Santa Marta. La unidad de la carrera de administración aquí en Santa Marta va a apoderarse del tema. Vamos a tener estudiantes que van a estar al frente, liderados por profesores de todas las áreas. Nosotros en emprendimiento siempre hemos pensado que los académicos nos sirven y nos funcionan muy bien, pero nuestra filosofía es que todos los que trabajan en emprendimiento con nosotros, de alguna manera, sean emprendedores, para que sepan realmente cómo funciona. Entonces, todos estos alumnos que, de alguna manera, van a participar en este programa, van a ser apoyados con hombres de empresa, personas de empresa, emprendedores, que saben cómo funciona el tema para que ellos, a través de los alumnos, se les pueda dar el soporte a estas emprendedoras que hoy en día son como nuestras ahijadas que vamos a empezar a trabajar y no las vamos a abandonar. Muy interesante todo lo que usted está diciendo. ¿Podemos decir, doctor, o usted cree que con este programa impactan directa o positivamente el progreso y generación de desarrollo empresarial en la ciudad de Santa Marta? Es una muy buena pregunta y, de hecho, me encanta que me lo digan porque tal vez una de las cosas es que cuando llegamos aquí a Santa Marta, el centro de emprendimiento, porque la universidad viene trabajando desde hace muchos años ya aquí en la región y, adicional a eso, tiene unas escuelas que, de alguna manera, apoyan el tema del desarrollo que venían, pero hay cosas bien interesantes en la región y es que muchos de los amarios que se fueron en algún momento en su época de estudio, se fueron a la ciudad de Bogotá, tal vez nunca volvieron, hoy están regresando y queremos que junto con todas las personas, con todas las personas que están dentro de la red, podamos generar una red gigante, porque es que si nosotros no tenemos una red, no vamos a hacer absolutamente nada, es decir, la universidad sola no lo puede hacer. Ya hoy en día tenemos dos aliados adicionales, que es la Embajada de los Estados Unidos y es Brit, que ya para nosotros, Café Brit, pues ya es uno de los buenos aliados que tenemos, tenemos un par de empresas que también quisieran entrar en el programa, pero lo que lo queremos hacer es que sea escalonable y que nos apoyemos de todo, ojalá la alcaldía se haga también participe del programa, la gobernación, es decir, queremos que todo Santa Marta se vuelva aliado de estos programas que estamos haciendo. Muy importante, doctor, toda esta información que usted está compartiendo con todos los magdalensis y todas las personas que nos escuchan en esa hora, no solamente en nuestro país, sino también por vía internet en otros lugares del mundo. Doctor, podemos decir que esto también impacta positivamente a los estudiantes, ellos salen con una idea no de ir a buscar trabajo, sino más bien de crear su propio negocio, su propia empresa. Sí, lo que yo siempre he dicho, el estudiante hoy en día está hecho o lo forman para ser empleado, y yo creo que ese paradigma ya no es válido, hoy en día tenemos que formar a estudiantes que salgan a generar empleo y no a generar desempleo, sino que ellos sean generadores de empleo dentro de la región, que salgan con buenas ideas, que la innovación haga parte de todo esto que están montando, que no sean emprendimientos que sean a corto plazo, sino a muy largo plazo, que pasen el Valle de la Muerte a los cinco años y sigan derecho, pero que sigan creciendo, porque igual hay un estudio en Colombia que dice que las empresas que pasan de los cinco años, que es lo que todo el mundo quiere hacer, esos cinco años se mantienen en el tema, y ya pasaron los cinco y ya están tranquilos, pero esos cinco años se quedan estables, son empresas que no crecen durante 15 años, siguen siendo las mismas, y cuando vienen los grandes cambios es cuando terminan quebrándose. Entonces lo que buscamos es que realmente estos emprendimientos tengan una fortaleza grande, que se puedan mantener en el tiempo y que sean realmente autosostenibles a través de la innovación y la creatividad. Doctor Diego, yo tengo que aprovechar toda la experiencia, el conocimiento que usted tiene como administrador de negocios y también como economista y pues todas las carreras profesionales que usted tiene, porque es una persona muy bien preparada, y me gustaría preguntarle, ¿cómo puedo convertir una idea de negocio en algo real? Sí, digamos que nosotros tenemos varios programas que venimos trabajando en Bogotá, que lo llamamos de la idea de la acción, y es que podamos realmente volver todas esas ideas que cada uno tiene en su sueño, lo haga realidad, porque las ideas por sí solas no tienen ningún valor, no tienen ningún precio, y lo que hacemos es que las fortalecemos, tenemos varias metodologías en donde empezamos a fortalecer la idea, de esa idea empezamos a probarla, y de ahí sacamos planes de viabilidad, donde los presentamos en diferentes programas de organizaciones o de organismos multilaterales que de alguna manera prestan dinero o que ayudan a los emprendedores, porque la idea es que estos emprendimientos tengan una innovación, también creemos ya y estamos seguros que mientras los planes o las ideas de negocio no tengan una buena estructuración de fondo, son programas que realmente no van a tener éxito, queremos que se salgan de lo común, además no queremos que sigan haciendo restaurantes, no queremos que sigan en el almacén de ropa, queremos que vaya un poco más allá, y creo que Santa Marta y el departamento de Magdalena, que hay muchas cosas nuevas por explorar, lo necesitan, sí, lo necesitamos, creo que Barranquilla lo ha hecho industrialmente, Cartagena lo ha hecho a nivel de turismo, pero me parece que Santa Marta sí necesita un fortalecimiento y que nos unamos, que unamos manos porque nosotros solos no lo vamos a poder hacer y necesitamos que realmente muchas empresas, instituciones privadas, públicas, empiecen a unirnos, empecemos a unirnos, empecemos a trabajar las cámaras de comercio sobre todo. En este momento hay muchos emprendedores viéndonos en casa y tal vez algunos están ahí con muy buenas ideas y todavía nos han querido arriesgar y por eso quiero hacerle una serie de preguntas para que también le pueda ayudar a nuestros televidentes. Desde el punto de vista de la financiación, ¿qué consejos le daría a un emprendedor a la hora de iniciar su negocio? Mira, tal vez ahorita fuera de cámaras hablábamos de algo y para nosotros los emprendedores uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la financiación y nos preocupamos por el tema del dinero y hoy en día el tema del dinero es el donde yo menos me preocuparía. Digamos que la manera de conseguir dinero, hay muchas formas de hacerlo, pero te comentaba hace un momento que tal vez la manera más fácil de conseguir dinero es tener una buena orden de compra encima de su escritorio, es decir, yo no necesito tener grandes andamiajes para poder empezar a vender, yo simplemente podría tener una buena estructura y a raíz y a partir de esa buena estructura empezar a facturar órdenes de compra. Para mí una orden de compra es la mejor manera de financiar. Yo los invito a que hagamos una pausa, pero continúen con nosotros. ¡Gracias! 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 En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. ¡Todo por tu bienestar! Un ambicioso proyecto de expansión y renovación del alumbrado público con tecnología LED de gran eficiencia y amable con el medio ambiente se está implementando en la ciudad. Enfocado para crear identidad con ambientes acogedores, atractivos, menos contaminantes y amigables, haciendo más seguras sus calles para poder así disfrutarlos con tranquilidad. Santa Marta está cambiando. Una iniciativa de la Alcaldía Distrital a través de la concesión Alumbrado Público de Santa Marta. ¡Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta! El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Prevenir 1A La mejor alternativa para realizar los exámenes médicos de ingreso laboral. Exámenes para trabajos en altura. Exámenes para conductores. También psicométricos para licencias de conducción. ¡Te esperamos! Prevenir 1A Tienda Naturista Vitaleza Reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados. Te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica. Porque tu salud es lo más importante. Tienda Naturista Vitaleza El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache Boutique Vanilla te ofrece vestidos exclusivos para damas, con las últimas tendencias de moda y estilo para todos los gustos. En fechas especiales, el lugar ideal es Boutique Vanilla. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. ¡Te esperamos! Continuamos con ustedes desde el Centro de Medio de la Universidad Sergio Arbaleda, compartiendo todo lo que está sucediendo aquí en esta prestigiosa universidad en la ciudad de Santa Marta. Y estamos con el doctor Diego Plata, quien nos está contando todo lo que ha sido este programa tan importante, Mujeres Emprendedoras en Santa Marta. Doctor, ¿qué consideraciones deben primar a la hora de valorar las posibilidades de éxito de un proyecto empresarial? Yo soy de los que piensa que, porque no hay bolas mágicas, ni hay fórmulas mágicas para que uno pueda hacer dinero en un negocio. Yo creo que hay cosas mucho más de fondo en donde uno empieza a elaborar. Uno es que uno no debe empezar a pensar en lo que todo el mundo quiere hacer. Yo creo que hay que empezar en cosas diferentes. Yo creo que los grandes negocios han salido en personas que han querido hacer cosas diferentes, que han querido innovar. Uno puede innovar en proceso, puede innovar en calidad. Lo han hecho las empresas grandes donde no se han inventado realmente nada, sino lo único que han hecho es intentar cambiar la forma tradicional en que nosotros hacemos las cosas. Yo creo que es pensar en cosas diferentes y mientras uno esté un paso adelante de los demás, la empresa siempre va a tener mucha más posibilidad de éxito que cualquier otra. ¿Qué diferencia encuentra entre los emprendimientos que se hacen en América Latina y los que se hacen en Colombia? Yo creo que no tenemos ninguna diferencia. Yo creo que, de hecho, nosotros en términos de emprendimiento creo que estamos a la vanguardia, creo que estamos haciendo cosas interesantes. Medellín lo viene haciendo con Ruta N, Bogotá lo viene haciendo con varias instituciones, viene de Tecnoparque, hemos venido haciendo cosas. Creo que sí nos falta y creo que tal vez el gran problema nuestro de los colombianos es que tenemos una desconfianza entre nosotros, de que nos van a robar la idea, nos van a quitar el tema. Yo quiero el crédito para mí, yo soy el que me lo inventé y quiero protagonizar el modelo. Y yo creo que ya es hora de que todos empecemos a trabajar y empecemos a aportar lo que hemos logrado hacer. Es decir, nosotros como universidad no tenemos ningún problema en tener que abrir nuestras metodologías para compartirlas con los demás y que podamos hacerlo en conjunto. Yo creo que eso es lo que hace que en Estados Unidos funcionen mejor las cosas, porque yo puedo hacer un negocio en 10 minutos consiguiendo capital semilla rápidamente, teniendo una buena idea y quién lo haga sin necesidad de tener grandes inversiones. Yo creo que aquí en Colombia nos falta todavía ese miedo que tiene uno de que me roben la idea, de que me quiten el negocio, yo no se lo cuento porque es que eso no me gusta. Yo creo que es empezar a abrir un poquito el tema, porque las ideas, como les decía desde un comienzo, las ideas por sí solas no valen nada. Las ideas hay que ejecutarlas para que tengan valor. Muy importante. ¿Cuáles son los mayores errores y obstáculos que tiene un emprendedor hoy en día? Yo creo que eso, sentirse solo, sentirse que lo puede hacer, creerse el superman de los negocios y yo creo que el superman de los negocios no existe. Yo creo que uno debe buscar buenos equipos de trabajo, aliarse con buenas personas, intentar buscar dónde están mis debilidades para buscarle las fortalezas en los demás. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, mirar cómo buscar buenas personas que se nos unan a nuestro esfuerzo de emprendimiento y empezar a trabajar basado en eso. Conozco emprendedores con muy buenas empresas que sobreviven, pero no crecen. ¿Cuál es el problema ahí? Yo creo que es eso, es básicamente porque no tenemos un tema de innovación y nos sentamos en una zona de confort de donde no nos queremos salir porque creemos que tenemos una fórmula mágica, que nadie nos va a quitar el negocio, nadie nos va a competir y creo que nos estamos empezando a dar cuenta que no estamos solos en los mercados, no somos los únicos. De hecho, podemos mirar lo que está haciendo la China. La China, básicamente hoy en día, la gente manda maquilar a la China, pero eso no significa que los chinos sean los expertos en innovación. En innovación, ellos lo que hacen es repetir lo que la gente les dice que tienen que hacer y tienen bajos costos. Entonces, es básicamente eso, es mirar cómo yo puedo empezar a transformar y a cambiar mi negocio. Los que no lo han logrado hacer en su momento han desaparecido. Entonces, uno tiene que cambiar. Si yo hoy en día fabrico rollos de cámaras, como en algún momento pasó, si no estoy en capacidad de dar un paso adicional en la vida, me voy a quedar ahí, porque el mundo cambió, hay una estadística que dice que los mayores puestos demandados en el año 2010, en el año 2004 no existían. Entonces, estamos preparando también a estudiantes a un futuro incierto y ese futuro incierto es donde tenemos que ponerlos con buenas bases para que ellos se puedan desarrollar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Los emprendedores tenemos que formarlos a que se preparen a ser dueños de sus propias compañías en algo que aún no sabemos que es lo que va a venir. ¿Qué mensaje le daría usted a los emprendedores que nos están viendo en este momento pero son empleados y se han acostumbrado al 15-30, pero tienen muy buenas ideas? Eso es verdad. Y hay un miedo en el tema. De hecho, me traes en este momento algo que me encontré con un emprendedor, estuvimos trabajando en un proyecto, duramos seis meses trabajando y a los seis meses yo le dije, listo, usted está listo para emprender. Y me dijo, Diego, pero es que me da miedo porque si yo me retiro, ya no voy a tener mi sueldo todos los meses. Entonces yo le dije, y su proyecto está buenísimo y yo estoy seguro que si lo empezamos a vender desde ya, usted va a tener facturas encima de su escritorio rápidamente. Y entonces él me decía, no, yo aún no sé si lo voy a hacer. Entonces yo le dije, mire, yo no soy socio de su compañía, pero me voy a volver socio, le voy a pagar su sueldo de aquí a seis meses y me voy a quedar con el 60% de su compañía. Cuando yo le dije, él me dijo, no, 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 yo eso no lo voy a hacer. Y le dije, entonces, ¿qué espera? Yo creo que hay que lanzarse, hay que arriesgarse, hay que aprovechar que si uno tiene un trabajo, sirve de apalancamiento para que yo pueda ir arrancando mi negocio, pero debo pensar en que si yo no me meto de cabeza mi negocio, nadie lo va a hacer por mí, hay que hacerlo. Es decir, hay que lanzarse, hay que botarse al lodo, hay que untarse para poder saber que realmente el negocio es de uno y nadie lo va a vender mejor que uno. Doctor Diego, y cuando ya tenemos la idea, cuando ya queremos emprender, ¿cuáles son las características importantes que debe tener este proyecto para conseguir un buen patrocinador? Yo creo que debe tener impacto. Y digamos que parte de lo que uno hace normalmente en la vida es que uno no le pregunta a su cliente. Hay que saber qué es lo que mi cliente quiere. Además de eso, debemos generar un tema de emociones que lo que yo haga realmente me guste. Es decir, si a mí no me gustan los zapatos, no me generan una pasión, pues yo creo que no debería meterme en un negocio de zapatos. Pero si para mí los zapatos son fundamentales, me encantan, me gusta estar diseñando, innovando en cosas nuevas de zapatos, yo creo que es donde yo debería sentarme. Entonces, digamos que yo debo tener un tema de emoción frente a lo que yo hago. Es decir, me debe gustar lo que yo hago porque lo voy a hacer con pasión. Y todas las cosas con pasión funcionan. Eso es como cuando uno consigue novia. Y esos primeros meses son formidables porque realmente funcionan. Y yo lo demuestro porque parte de lo que yo siempre digo y tal vez lo que promulgo es porque tengo el mejor matrimonio del mundo, llevo muchos años con mi esposa. Y para mí el alimentar uno diariamente ese matrimonio, de estar cambiando de la rutina, no hacer lo mismo, de mirar cómo yo voy a entregarle valor a mi familia es lo que yo tengo que hacer con los negocios. Es como yo logro enamorar a esos clientes que yo tengo de lo que yo quiero. Porque muchas veces la gente fabrica algo pensando porque a mí me gusta, entonces a los demás le va a gustar. Y cuando lo saca a vender la gente no lo compra. Entonces uno dice, pero ¿por qué no si es muy bonito? Y si yo le pregunto a mis clientes, ¿a ustedes les gustan? Dicen, no, a mí realmente no me gusta, no quiero comprar eso. Entonces uno lo tiene que hacer es al revés. Uno lo que tiene que hacer es salir y preguntarle al cliente qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted espera del producto, qué es como usted quiere recibirlo, cómo lo quiere recibir. Por eso el tema de los medios, el tema de internet, el tema de las redes sociales hoy en día, pegan muy duro porque facilitan la vida de uno. A veces uno no tiene que ir hasta el lugar y desplazarse, comprarlo, sino le llega uno a la casa, lo paga uno por internet, la comodidad. En muchas cosas sí es mejor irlo a tocar, a mirar. Entonces yo sí tengo que mirar qué es lo que quieren mis clientes y basado en eso voy proyectando mi negocio. Doctor, ya para terminar, ¿cómo cree usted que va a ser impactada la vida de estas mujeres que hacen parte del programa Mujeres Emprendedoras en Santa Marta? Que, bueno, este programa tan importante será clausurado el día de hoy. Sí, a mí el tema me emociona mucho porque cuando nosotros arrancamos el programa, pues era un programa que tenía muchas expectativas, estábamos esperando el día de hoy, pensábamos en cómo iba a ser este día, lo mirábamos, lo proyectábamos, lo pensábamos y creo que cumplimos las expectativas. Estas mujeres son impresionantes, además que hemos logrado contagiarlas del tema de la pasión hacia los negocios, hemos logrado contagiarlas de lo que nosotros estamos pensando actualmente, de cómo deben funcionar esos negocios y se volvió un tema emotivo, entonces se convirtieron como en unas hijas nuestras, el tema uno las ve, lo abrazan a uno, están muy contentas porque conocieron información que nunca habían pasado por varios procesos tradicionales de emprendimiento y esos modelos tradicionales de emprendimiento, pues ya no se justifican y ya no pegan tanto, porque al final lo que les estamos enseñando es, mire lo que quiere su cliente, mire cuál la tendencia, cuáles son los colores, cuáles son las mezclas de telas, cuáles son las mezclas de hilos, cuáles son las mezclas de cosas que yo tengo que hacer para que realmente mi negocio sea exitoso, cómo hago para preguntarle a mi cliente qué es lo que quiere comprar, cómo hago para analizarlo y creo que hoy en día ellas aún no van a saber sino hasta las 4 de la tarde qué es lo que realmente va a pasar al final del programa, pero cuando reciban esas órdenes de compra de una compañía seria en donde les va a pagar precios justos por sus productos, creo que la misión está cumplida y chuliada y tenemos que seguir repitiéndola, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, multiplicar ese tipo de programas para seguir ayudando a la población, a las mujeres, a todo aquel que quiera montar emprendimiento en Santa Marta y en el departamento de Magdalena. Excelente labor, doctor Diego, de verdad que maravilloso, esas mujeres van a quedar impactadas, imagínense, colocar sus productos ahí y saber de que inmediatamente va a haber una orden de compra y no solamente por el día de hoy, sino que imagínense, por un largo tiempo es maravilloso. Es espectacular. Doctor Diego, gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta, verdad que fue muy importante compartir esa información con todos los televidentes. Pues muchas gracias a todos, me encanta, el nombre del programa me encanta, Pasión por Santa Marta y creo que así como el programa se llama, creo que las cosas hay que hacerlas con pasión y las cosas con pasión funcionan, las cosas con amor, con perseverancia, la perseverancia a veces tiene un límite y hay que saber hasta dónde llevarlo, porque es cuando a veces lo lleva uno a las quiebras y a las pérdidas de muchas cosas, pero hay que hacerlas cosas con amor y yo creo que todas las cosas de verdad, con una pasión que se hagan, funcionan. Y pues muchas gracias. Gracias a usted, doctor. A ustedes, gracias por este tiempo. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasiónporsantamarta.com. Yo me despido desde la Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. Ciudad más antigua de Sudamérica, Santa Marta, encontramos el restaurante Gran Manuel, con una ubicación privilegiada a tan solo cinco minutos del Centro Histórico Sumario, donde los actores principales son la vista, el olfato y el gusto por la gran variedad gastronómica. Compuesta por pescados y mariscos que llenan las expectativas de sus clientes. En este momento nos encontramos a las afueras del restaurante Gran Manuel, un restaurante con mucho reconocimiento y mucha trayectoria aquí en la ciudad de Santa Marta. Y estamos aquí para saber por qué a los clientes les encanta venir a este restaurante. Los frutos del mar presentes en su menú son seleccionados de tal forma que conserven su sabor, textura y propiedades sin preocupación en cuanto a cantidad y calidad. Tenemos diferentes tipos de platos, los más comunes que pide el cliente es el filete marinera, la cazuela de marisco, el arroz de marisco, la sierra marinera también, las langostas, a la florentina, a la terminor, tenemos otras variedades de platos también muy buenos de la casa, pero los más apatecibles son esos. ¿Por qué le gusta la comida del Gran Manuel? Mire, porque conserva todavía el sabor típico de la comida costeña. Entre todos los restaurantes con el mar Manuel por los productos que ofrece, la comida es muy rica, los productos son muy frescos, el sabor es espectacular y realmente somos visitantes de aquí del restaurante hace mucho tiempo. ¿Cuál es el plato preferido por ustedes? Nos encanta la sopa de pescado con el arroz de pimentón y los patacones. Me encantan las sopas, las sopas de aquí son exquisitas, no las hay en otro lugar y me gustan mucho, pero me gustó mucho también la cazuela de marisco y el mero a la marinera. También tenemos para tus celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y bufés matrimoniales la Casa de Banquetes Gran Manuel. Restaurante Gran Manuel con más de 45 años de experiencia sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y bufés. ¡Gracias! ¡Gracias! En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista de manera permanente los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos todo por tu bienestar. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta, el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!